¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hay alguien con vida! Señores, literalmente, vamos a desarrollar la parte de la noticia donde Bad Bunny es considerado como una de las personas más influyentes. Estamos hablando que está entre las 100 personas más influyentes de la época, de este momento. Para nadie es sorpresa que este trapero boricua se encuentre en su mejor momento y muestra de esto que la revista Time lo eligió entre las 100 personas más influyentes de 2021. El exponente urbano J Balvin fue quien escribió la reseña sobre él. O sea, J Balvin escribió sobre Bad Bunny, bajo este tema, y lo describió como Godzilla, defensor de la autoexpresión y uno de los mejores artistas en la historia de la música latina. ¡Dios mío! Señores, yo hago la parte y el punto y la parte ahí y lo digo. Está bien, estamos en este 2021, estamos desde hace unos 4 o 5 años viviendo la temporada de la música explícita. Yo, que soy millenial, que nací en el 87, 21 de febrero de 1987, en los 90, viví una temporada de la música con contenido implícito. Claro, implícito quiere decir contenido de doble sentido, que yo no entendía a mi papá, pero los niños que nacieron en el 2000, tú le pones un contenido implícito y lo entienden explícito. Es cierto, mi reina. O sea, si yo te digo, me duele el güey, me duele el güey del espinazo, de tanto sin, de tanto sin, ya tú sabes lo que viene, ¿verdad? Ahora, a nosotros, los millenials, que necesitamos la aprobación de papá y mamá para todo, tú te hacías una caligrafía y te decías, papi, mira, lo escribí bonito. Y tu papá, ¿y qué es esto? La F, como se hacían, una barriguita adelante y una barriguita adelante, dos barriguitas adelante con un clavito para atrás. Y esto, como que, a mí me enseñaban, como yo estudiaba, que la F era un palito con dos rayitas para adelante. Por ejemplo, eso pasaba, ahora, ustedes, los niños que nacieron a partir del 2000, 99 para adelante, son los niños que llegan a su casa, yo hago la mejor caligrafía. Y cuestionan, y si el papá dice eso, no se hace así, ay, no, lo que no se hace es como tú lo estás haciendo. A mí me pasaba en el libro Nacho y yo, a mi hermano lo sonaban cada rato. Y desde que yo veía eso, me lo aprendí yo sola. Y tú dices, o sea, que las generaciones vienen con esa dificultad, es el caso, Bad Bunny, ahora mismo, de los artistas latinos, es el más influyente. Punto de eso es, Bad Bunny, teniendo música explícita, ha logrado hacer muy buenos reclamos a nivel de la sociedad. Recordemos cuando él mostró su bello público. Y que en Twitter fue tendencia, porque él dijo, o sea, a una persona que tú amas, en el momento que tú vayas a chingar, tú le vas a preguntar si está depilada o no. El amor no mira pelo. O sea, él puso algo en la mesa del debate que vida real, vida real es eso. Y dice, la gente se está olvidando de amar por cosas estéticas, por cosas burdas y demás. Y lo que a mí más me gusta de Bad Bunny es que él tiene tanta aceptación con el público que Bad Bunny ni siquiera anuncia que va a lanzar una música. Bad Bunny la lanza y ya, y una vez está en tendencia. Y eso es muy bueno. La verdad que sí. Muy bueno y no obstante a eso, se ha propuesto cosas, la ha cumplido. Ajá. Y yo hice más click con Bad Bunny en el momento que saca a Karo. Antes de eso ya yo estaba que yo todos los, desde donde quieren, todos los bares que iba y demás, Bad Bunny lo ponían y yo era el primero que me paraba bailando. Pero cuando él hizo Karo y uno vio el concepto de Karo y luego viene y dice, ella perrea sola. O sea, creo que es el primer artista trapero boricua que reivindica a la mujer, que deja, que él mismo que la ha cosificado en otros temas, él mismo se autocosificó como hombre y puso a la mujer por encima del hombre en un tema. En ella perrea sola. Y él se viste de mujer. Exactamente, que te lo voy a recalcar. O sea, dio pinceladas de una mente distinta. Recuerdo cuando hubo el problema aquí por los conejos que pusieron teñido de rosado en un video de él, que fue un problema, que se dio en la defensoría de los animales y demás. Y él dijo algo lógico, pidió excusa, pero en un momento tenía que decir, y usted ha ido a los supermercados como se ven los conejos, en los supermercados. O sea, son cosas que es una persona que la mente, toquicha. Sí, toquicha es un poco más hot, toquicha es un poco más hot. Pero también toquicha pone a pensar, incluso lo dije recientemente, cuando el tema de Rosalía, a lo que va a entrevistarla, mandó a alguien y le pregunta, dime el concepto del video de cosas. Y dice que no, diversión y que esto es un video para todes. Entonces, a mí me choca decir todes, a pesar de ser gay. Pero cuando ella dijo todes, lo que dijo es un video inclusivo. Dijo que es un video para todo el mundo. Es un video donde todos se pueden sentir identificados, todas se pueden sentir identificadas. O sea, y también en el nuevo video y el tema de toquicha con Rosalía, ahí Rosalía en sus versos cosifica al hombre. Exacto. Lo que tanto el hombre ha hecho por muchos años con la mujer. Exacto. Ajá, porque dime tú. Yo, porque no me quiero poner detallado. ¿Usted ha escuchado el jarabito? Yo corro con el jarabito, el jarabito. Y si me duermo, yo le doy con el jarabito. Ay, no sé cómo es. Jarabito, 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 jarabito. Usted lo ha producido, cómo se queda mirando, jarabito. Jarabito, eso es un jarabito. Ay, mi amor, que se beben el jarabe para la tos que tiene, tiene clenbuterol. Ajá. Voy a dar un dato, que esto no es nada extraño, para que la gente lo sepa. Los jarabes para la tos tienen una cantidad específica de clenbuterol. El clenbuterol es un vasodilatador para las personas que son asmáticas. Normalmente el ambrosol, que es un término comercial, tiene clenbuterol, que es para dilatar, para que puedan respirar más rápido. Entonces eso, en exceso, provoca que el torrente sanguíneo se mueva más rápido. Entonces puede provocar erecciones fuertes. Entonces ese es el maldito jarabito. O sea, de ahí es que viene el jarabe, que la gente mezcla jarabe para la tos con otras cosas, para tener mejor rendimiento sexual. Pero es porque tiene una sustancia que es vasodilatadora. Si dilatan los vasos y usted tiene sangre suficiente, obviamente que la sangre se mueve más rápido. Atención jóvenes, no lo consumo. No, 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 porque es que lo que pasa es que la desinformación que tenemos con respecto a las cosas que hace que la gente comete el error. Un exceso de clenbuterol en tu cuerpo te puede provocar fácilmente un infarto. Entonces, porque yo acabo de dar el dato, pero te voy a decir lo otro. O sea, aparte de eso, tú te tomaste eso. Por ejemplo, yo tengo, mi hijo mayor fue asmático, casi, tiene 12 años, 10 años asmático. Y cuando tenían que nebulizarlo, o sea, había un momento en el que decían, ya no podemos seguirlo nebulizando porque le hemos dado demasiado broncodilatadores. Y eso le puede hacer daño al niño. Entonces, para que ustedes entiendan, por eso es, pero yo quiero que ustedes todos oigan el jarabito. El que me vea en el mirador, cuando ustedes ven que yo corro más rápido es que estoy con el jarabito. Sí, en los oídos tengo el jarabito. Yo por la canción voy trotando, o troto suave, voy subiendo, dependiendo de la canción. Cuando llega, dale teteo, yo hasta bailo. La gente goza conmigo con el mirador. Pero bueno, nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, se une con nosotros Yudelka a debatir el tema del día de hoy. Y además, la foto del día, eso y mucho más cuando retornemos en SPK. La historia del cine como espectáculo comenzó en París el 28 de diciembre del 1895. Fue un evento privado organizado por los hermanos Lumière y consistió en una serie de imágenes documentales, de las cuales se recuerda aquella en la que aparecen los trabajadores de una fábrica y la de un tren que parecía abalanzarse sobre los espectadores. Ante estas imágenes, las personas reaccionaron con un instintivo pavor creyendo que el tren los atropellaría. La función de las primeras películas era mayormente documental con el agregado del movimiento. Bueno, señores, yo estoy malo. Póngame la foto del día. Póngmela. Señores, la Kim Kardashian, miren qué hermosa. Parece que paseó por la República Dominicana. Eso me parece a mí como la escalinata de una de las iglesias de esa que hacen en los barrios. Sí. Kim Kardashian parece que estaba de paseo por aquí, quizá en Santiago. Y vieron con su traje negro. ¡Ay, no! Otra vez, otra vez. Espérate. Sabemos que ella ya... Señores, no, no es Kim Kardashian. ¿Qué? Señores. ¿Qué sano es Kim? ¿Qué sucedió? Esa es la ñata. ¿Cómo? ¡Guau! ¡La ñata! ¡Ay, Dios mío, yo soy mada! ¡Mira esto, míralo! Póntelo ahí para que recién la vea. ¡Ay, bro! Ha acumulado una gran fanaticada en Instagram. Su apodo de la ñata viene por como ella habla, que es ñata. Y eso viene a su vez como una consecuencia del cáncer que padeció. Detrás de ese personaje que nos hace reír en las redes sociales hay una historia hermosísima que usted puede también buscarla en un A los Foques sin Censura que se le hizo, donde él dio a conocer todo, donde ella dio a conocer todo lo que pasaba. Digo ella porque la mayor parte del día la vemos vestida de mujer. Ahí, así, ese es el personaje de la ñata. Creo que el mismo personaje, ya esto está fuera como de guión lo que estoy haciendo, el mismo personaje ha crecido, ha crecido. Y cada día vemos unos estilos y vemos algo muy, muy, muy más depurado con este personaje que vemos en redes sociales. Es una joven que se preocupa por llevar, por entretener. Su contenido es de entretenimiento. Se ha preocupado por entretener en sus redes sociales y eso hay que aplaudírselo. Así que... Y que ella, tú sabes que también ella es muy amiga de la Chris. De la Chris, de la Chris, de la Chris. La Chris es la que la cuerpo de Yuca. La Kisti. La Kisti. Kisti. Kisti o Kistri. Kisti. La Kisti, ella se llama la cuerpo. Son amigas. Pero yo te voy a decir algo, que en verdad yo tengo un pensamiento ya fuera de él. Pero, ¿por qué cuando la materialista se vistió así, nadie se vistió? No, pero te voy a decir algo a ti. Después de la materialista, lo hizo King Kardashian. No, Juan. Lo estás haciendo mal. No, porque la materialista se vistió así de color. De canquiña. De canquiña. De canquiña no, de paleta del chavo. De paleta del chavo fue cuando fue a donde, a la grito a más Roberta. No, pero ella también se había vestido así anteriormente. Ah, lo que pasa es que quizá no caló en ese momento. Pero una cosa tenemos que tenerla. Ahora, ahora, no, lo que pasa es que recuerda que lo hizo también en la Mid Gala, una de las influencers más grandes. King Kardashian todavía sigue siendo, a pesar de que su hermana le pasó el rolo, pero King Kardashian sigue siendo todavía influencia. Sí. A nivel de redes. No, incluso de ella dicen que su pasión es volverse un meme, porque memes han llovido con ese atuendo. No, no, no. Ella me dio, ella me, yo te voy a decir algo, yo cuando la vi digo, yo, ay Dios mío, sobrevivió Mortal Kombat a la sombra. Mira, la ñata logró su cometido. No, es, es un. Lo logró. Un motocrux de. Hay un motocrux de. De Voldemort. Ay Dios mío, bueno. Igualita. Todo, todo, todo. Se han hecho memes de todo tipo. Pero nada, mientras tanto, hay cosas que pasan. Miren, a veces vemos desde afuera algo que sucede en parejas famosas y ese ver desde afuera abre muchas cuestionantes, como es el tema de hoy. ¿Se puede dejar a una pareja en medio de la enfermedad? Esto lo basamos en la historia de Chino Miranda y su, y quien era su pareja. Así que vamos a analizar este tema. Dentro del mundo del espectáculo se han presentado casos de parejas que se separan después de que alguno pasa por fuertes padecimientos de salud. Tal sucedió con Chino Miranda, quien se separó de su esposa Natasha Araos luego de sufrir una encefalitis. También ocurrió con la ex Miss Colombia, Daniela Álvarez, que terminó con su pareja poco después de haber perdido una de sus piernas. En estos casos, las parejas no querían terminar la relación por miedo a ser antagonizados en los medios. Entonces, ¿se puede dejar a una pareja en medio de una enfermedad? ¿Se puede dejar a una pareja en medio de una enfermedad? Esta es la pregunta. Esta es la cuestionante. Antes de pasar con mis ahora panelistas, tengo que decir, recuerden que también así mismo fue criticado el ex o el viudo de Edith González, que a los meses de Edith González morir, ya él tenía pareja, y de una vez la gente le crea la cola. Ah, pues ese tía antes de que dice fuera y demás. Pero bueno, yo creo, en respuesta a la pregunta, que sí. ¿Se puede dejar a una persona, a una pareja, en medio de la enfermedad? Yo entiendo que depende de qué tan grave sea la enfermedad y del manejo que tenga esa persona para contigo. Porque si es una persona que te manipula a costa de que está enferma, pues es algo que no está bien y que nadie tiene por qué soportarlo. Exactamente. Es la razón de mi respuesta, sí. ¿Por qué? Porque la pregunta, independientemente de que es todo el equipo de producción que la hacemos, es ambigua en el aspecto de, ¿se puede? De que se puede, se puede. Sí. De que se debería, o de que, ¿cómo lo vería la sociedad? O sea, al final de cuentas, vivimos trabajando para ver cómo nos vemos ante la sociedad. Exactamente. Por eso, duré un rato pensando y me quedé, ¿se puede dejar a una persona así, en esta forma? Y yo, créanme, tal vez por lo vivido, que uno tuvo como, vamos a poner cualquier X persona, tú te quedas, concha, decir, yo no me fui antes, ¿por qué debo irme ahora? Exacto. Pero depende. Ahí tú tienes situaciones, tú acabas de explicar algo, también hay personas que caen en cama, con enfermedades catastróficas, incluso hasta terminales, que tienden a manipular con su enfermedad a su pareja y hacen, enferman a la pareja. Enferman a la pareja. Personas que saben que tienen una condición de salud, enferman a la pareja. Y eso es, eso es tóxico como un celopata al lado tuyo. Y no tan solo una persona que esté enferma, también hay personas que están más sanos que tú que yo junto y te dañan. Y se, no, y se inventan una enfermedad de un momento a otro. Te enferman. Yo conocí una persona que decía que, yo estoy enfermo en los nervios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, enfermo en los nervios? ¿Estás diagnosticada? Te diagnosticó un médico, te dijo, tú tienes esto y esto. Porque si un médico te diagnosticó y te dice, eres depresiva, te van a mandar para un psiquiatra, el psiquiatra te va a dar una pastilla, te tienen que tomarte siempre y what you worry, what is it? No, y que con lo que estábamos comentando sobre la sociedad, las opiniones, siempre te van a criticar, no importa lo que tú hagas y lamentablemente la gente que te critica no es la que está ahí en tus zapatos. Exactamente. Y yo te voy a decir algo, en el caso de Chilo Miranda, yo creo que todo, miren, a pesar de que yo digo las cosas así como un poco tajantes, pero yo todo lo veo desde la perspectiva amorosa. O sea, si yo tengo una relación contigo, Ashley, y lo que hubo entre tú y yo fue hermoso, y tú caes en cama enferma, ya la relación estaba deteriorada, yo creo que la relación de Chilo y su esposa estaba deteriorada, ya la relación estaba deteriorada, y yo tengo que irme, pero yo puedo continuar apoyándote. Exactamente. Yo puedo continuar. Por lo menos la relación de Chilo Miranda con su ex, ella demostró en redes sociales incluso, en un momento determinado, que ella seguía apoyándolo. Entonces, ahora que salga esto, es un a quien le creo, porque los paparaxis, la gente que controla Falando la Internacional, decían que sí, y estaban separados. Pero ellos, ella subía videos a redes sociales, él que casi no se podía mover, ayudándola a comer, haciendo cosas, o sea, si es así, entonces es loable, que ella sin tener ya una vinculación amorosa con el papá de su hija, estuviera ahí presente. Que por cierto, hay parejas que cuando el padre de su hijo, de su hija, padece alguna enfermedad, van, atienden y todo, porque tienen una vinculación mientras vida tengan, que es un hijo. Exactamente. A mí me chocó más el caso de Daniela Álvarez, con su novio. Daniela Álvarez, la modelo colombiana, que perdió una pierna luego de un isquemia en una pierna, y el novio siempre estuvo ahí, miren, en la fotografía, siempre estuvo ahí apoyándole en todo, y después se separaron. Pero ahora bien, cara vemos, corazones no sabemos. Yo creo que si comenzamos a juzgar todo esto, y lo vamos a ver, vamos a plantear todos los puntos. Punto uno, en el caso de Daniela Álvarez, quizás él estaba buscando algo por fuera. En el caso de Chino Miranda, quizás él, antes de caer en la enfermedad, ya la relación estaba deteriorada porque no estaba atendiendo a su esposa, o estaba haciendo cositas malas, o ya ella tenía en carpeta que iba a separarse de él, por X igual razón, y llegó a la enfermedad. Exactamente. Vamos a poner a dos aristas porque ahora mismo la gente quiere ver como mal a Daniela y a esta muchacha, a la ex esposa de Chino. Entonces, vamos a ponerlo todo en sobre la mesa porque la verdad absoluta no la tenemos. No. Y recordemos que los hechos no existen, que son interpretaciones todos. Claro, y al final sencillamente uno ve solamente una parte, uno no está ahí dentro de la relación para saber qué pasa. Si al final dos personas deciden separarse por la razón que sea, eso hay que respetarlo. Exactamente. No creo que haya sido por la enfermedad. Yo tampoco, yo estoy contigo. Creo que no. Yo creo que no haya sido por la enfermedad. Y en este caso, y con esto me voy a la pausa, hay que ser resiliente y ver, ponerte tú en el zapato del otro. No vamos a buscar el culpable, no vamos a decir, ella me dejó, me van a decir, ¿qué hice yo que la relación se deterioró? Nos vamos a la pausa. Exactamente. Continuamos con más de ese peca espectáculo. Este tema fue tan profundo que mis queridos Rudy y Ezequiel estaban también opinando sus asuntos del tema profundo que estábamos aquí. Pero ahora, ya, ustedes han ayudado el caso, y como yo he tratado aquí, es la mujer que nos recomienda las películas de fin de semana. Llegué yo, llegué yo. Pero antes de recomendar, vamos a decir, anunciar que por ahí viene ya este 16 de septiembre un estreno que se titula Más que el agua, protagonizado de hecho por Frank Peroso y donde veremos también a Jony Estrella, señores. Ahí Jony Estrella, ahí también está mi querido José Guerrero. Ah, fenomenal. Maestro, lo amo. Esta película dará apertura al Festival de Cine de Fine Arts, que ustedes recuerdan que la semana pasada estábamos hablando de que ya por fin Fine Arts va a abrir su puerta. Sí, Fine Arts va a estar. Señora, vamos a apoyar Fine Arts. Señora, ya la invitación allí la vi. Eso. Así que ya saben, a ir a ver más que el agua, que trata una temática, pues, universal, y es del amor a la familia, los sacrificios, cómo salir de malas situaciones, buscando mejoría, porque en este caso tengo entendido que Nicolás, que es el personaje que interpreta a Frank Peroso, estaba envuelto en negocios ilícitos, él no quiere que su hermano siga por ese mismo camino, y vemos a Jony Estrella también en una lucha por mantener cierta relación y que no le afecte, pues, a su hija. Ahora, pasando con las recomendaciones, la primera es muy de acorde a, bueno, no tanto, un poco de acorde a los tiempos que estamos viviendo ahora, que es de pandemia. Sweet Tooth se desarrolla en medio de una pandemia, señores, donde llega un virus a esta comunidad que produce que mucha gente muera y que también, a su vez, nazcan niños híbridos, o sea, mitad humano, mitad con rasgos de animal. Entonces, Goss, que es el primer niño híbrido, se ve en búsqueda de saber cuál es su historia, de conocer. Gracias a Dios que ya lo cuenta ella, porque tú supiste que yo he visto la promoción y la cosilla y no me he interesado. Es bastante. Porque tú sabes que sucede, que a veces hacen unos tráiler tan malos que no te invitan. No, mira. Sin embargo, tú estás diciendo eso ahí, yo quiero verla ya. Es bastante interesante y, de hecho, Robert Downey Jr. fue quien produjo esta miniserie. ¿En serio es loco? Sí. Que tiene ocho episodios, me parece, y, de hecho, va a tener una segunda temporada. Entonces, es muy interesante ver las aventuras a las que se adentra este niño Goss, que es mitad humano, mitad siervo. Ay, yo tú sabes que yo vi los cachos y decís mitad vaca. No, es mitad siervo. Para allá mitad siervo. Es aquí, es mitad vaca. Claro. Porque tú aterrizalo, vamos a dominicanizarlo, mitad vaca. Bueno, bueno. Bueno, no, que los chivitos tienen... Los chivos de aquí no tienen tanto cuerno. No, exacto. Son las vacas y los toros, los huecos. No, pero pasando con otra recomendación que... Es así que quiero que me la diga, porque yo la tengo en cue y me duermo cada vez que empiezo. Mira, no, mira, es muy interesante. Es una película y tú viste John Wick, ¿verdad? John Wick, claro. Esta es como una John Wick. Pero versión mujer. Pero versión mujer. Es como... Mira, quítate la boca, porque yo no dije lo mismo. Exactamente. Lo mismo, dije yo. Están reivindicando a la mujer en todas partes, porque ya hay un John Wick, ahora la John Wick. Exacto, entonces vemos a Mary Elizabeth Winstead protagonizando a Kate. Ella es una asesina intachable. ¿Qué pasa? John Wick. ¿Qué pasa? Ella se ve envuelta en unas misiones en las que falla. Tras fallar, se da cuenta de que la han envenenado. Y luego de enterarse de esto... John Wick. No, 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 no pasa nada de eso. Ella sí forma un vínculo afectivo con una niña que es familiar de la persona que ella está buscando para asesinar. Miércoles, bendito. Entonces, todo torna un giro sumamente dramático y las cosas no son como ella pensaba. ¿Por qué tienen que verla? Ay, mi amor, tú ve. A mí sí me gusta la nueva Yudelka. La nueva Yudelka en esta nueva temporada de ese espectáculo ya convertidos en revista, donde no hablamos tanto de crítica de la farándula, sino que damos buenas recomendaciones para que la gente disfrute. Aquí los muchachos están haciendo así, hagan ustedes así, miren. Esto es una coreografía para decir, ya no vamos, ay, ya no vamos. Ya no vamos. ¡Gracias!